Con el objetivo de incentivar la juventud sobre la importancia del medio ambiente y su protección, la Asociación Civil Las Playas que Queremos, en coordinación con el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud y la Comisión Nacional Forestal, realizará este sábado 27 de enero una jornada de limpieza en diversas playas del municipio de La Paz. Así lo dio a conocer Rubén Mejía, Secretario General de Las Playas que Queremos. Y quiero realizar una cordial invitación a esta jornada de limpieza este sábado 27 de enero de 2024 en Playa Pichilingue, la cual se realizará esta importante jornada de limpieza para conservar nuestras propias áreas naturales y sobre todo nuestras playas. Envío un propio cordial saludo de la directiva de la Asociación Civil Las Playas que Queremos Hacer, una asociación civil sin fin de lucro dedicada al cuidado del medio ambiente y preservación de especies y cuidado de las diferentes playas en Baja California Sur y la Ciudad de La Paz. Destacó que la participación de la juventud en acciones que beneficien a mejorar la calidad ambiental es de suma importancia, por ello extendió una invitación a las y los jóvenes a sumarse a estas actividades cuyas convocatorias se realizan a través de las redes sociales del Instituto. La sociedad se ve integrada naturalmente en su propio entorno, rescatando los aspectos de reconocimiento de acuerdo al espacio de origen en que se encuentren. El mar en su totalidad conforma una gran cultura en la que nosotros como sociedad nos vemos incluidos. Las Playas que Queremos es una de las asociaciones civiles sin fines de lucro que fomenta una buena cultura social y que se dedica a concientizar a la sociedad de una manera integral, atenta y dinámica acerca de la importancia de cuidar y conservar playas limpias en nuestras playas y espacios naturales en general. Gracias. 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 Gracias.